Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el AOTENIS 2 para jugar un partido con Nadal contra Kerber, Kerber, no, Pliskovar, Pliskovar, perdón y bueno, vamos a pasar un poquito de la cinemática que mola mucho pero ya la tenemos muy vista, ¿no? Así que, en fin, os voy a poner un pequeño resumen ya que voy a destacar aquí tres puntitos que ha habido el primero ha sido este de aquí, en el cual subo como un maldito loco a la red y me lanzo a por la bola aún así el peloteo continúa, madre mía, ahí rapiduti, parecía que la pelota me iba a pasar pero consigo hacer una muñeca descomunal, hacer un paralelo y hacer que Pliskovar, pues, se tenga que tirar fijaos la muñeca, madre mía, eso sí, ella sin miedo se lanza a la pista dura por otra parte, otro punto que continúa es esta auténtica dejada, madre mía, qué dejadita más bonita en la red y luego tenemos otra en la cual, hey, tenemos ese golpe entre las piernas que, por desgracia, bueno, pues sirve para llegar hasta la red pero aún así, bueno, pues consigo ser pasado en fin, estamos viendo la repetición, como veis, de cuando Nadal se tiró y de esta auténtica muñeca madre mía, muñeca magistral de Nadal, mira, 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 puma, chaval, yo me la habría roto pero él no, ahí está también Pliskova lanzándole, él lanzándose al vacío, por así decirlo porque, madre mía, qué dolor, fijaos en la rodilla, la rodilla, mira, 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 mira a ver, otra vez, otra vez, esto hay que verlo otra vez, madre mía, es que, uff, es que, es que esto tiene que doler tela, 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 mira, 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 ahí justo, ahí justo ahí, la otra también, primero la izquierda, que la izquierda, uff, chaval, qué dolor a ver, también te digo que Nadal, Nadal como que se lanza, pero como que cae mejor, ¿no? veis, que cae como más así, más lateral y se apoya mejor el cuerpo, no sé, como que menos daño, en fin, luego tenemos la dejadita, ¿no? que dije, ahí la tenéis en cámara lenta mira, 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 toma ya, que toque, mira, mira como envuelve y mira el efectito de la bola, sí señor, muy buena dejada y, por supuesto, también tenemos el golpe entre las piernas, ahí está, sí señor, qué bueno, luego me quedo con la cara un poco de cangrejo porque, claro, muy bonito la derecha, pero luego, ¿eso qué? eso no se volea, ¿no? en fin, terminamos el partido porque era el mejor de cuatro juegos y, como veis, pues van 4-3 y aquí gano y termino, así que nada, espero que os haya gustado, quería resaltar estos puntos de este juego de la O-Tenis 2 y, un momento, no mierda tío, ah no, este es el A-Tenis 2, este me, algunas veces me confundo, ¿vale? este es el A-Tenis 2 y aquí, este es el punto ganador que quería mostrar, como decía, es el que llegara a 4 y ahí está el, el golpe ganador, ¿no? como veis, este sí es el A-Tenis 2, es que, perdonadme, algunas veces me confundo, no sé vosotros, pero bueno, ahí está la dificultad, lo he puesto en semi-pro, sin ayudas visuales y sin nada, para eso, para hacer el partido un poco más realista, pero no sé por qué me he confundido con el A-Tenis 1, la verdad es que estoy un poco loco, en fin, simplemente quería mostrar esto, espero que os haya gustado, como siempre, madre mía, Nadal está ahí enfermito, poseído y... y nada, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más vez, adiós.